Hola que tal amigos, en esta ocasión les traigo un video muy interesante ya que hoy en día están pasando muchas cosas en el mundo y en la economía que están haciendo que el dólar tenga a veces un precio muy alto sobre el peso debido a las cosas que están sucediendo como que Trump ya llegó a la presidencia pues mucha gente tiene miedo en que sus dólares pierdan valor o al contrario quieren cambiar sus pesos en dólares para después cambiarlos y generar algunos pesos por ahí para ello tenemos la opción de cambiar las divisas en Paypal lo único que tienes que hacer es iniciar sesión en tu cuenta Paypal y después a donde está el saldo vas a ir a donde dice detalles ahí donde dice saldo le vas a dar clic en detalles posteriormente nos va a mostrar una página donde dice administrar divisas hasta abajo le vamos a dar clic y nosotros vamos a poner el importe en este caso si tú quieres nada más ver cuánto está el dólar hoy vas a darle un dólar y después lo pones en pesos mexicanos y le das calcular hoy en día está a 20 pesos con 69 centavos pero puede que después esté más caro o puede que después baje de precio eso lo vamos a ir viendo ya si quieres cambiar por ejemplo yo quería cambiar 31.12 dólares entonces le ponemos la cantidad también con centavos es también importante le doy calcular para saber más o menos cuánto va a ser y son 643 pesos con 90 centavos si estamos seguros le vamos a dar clic en continuar y después vamos a darle en convertir divisas este es el último paso si le das aquí clic te lo va a convertir directamente ya no te va a preguntar como ven aquí dice que se han transferido los fondos entre divisas correctamente y como podemos ver ahora nos marca dos tipos de divisas el dinero que teníamos y aparte los 10 dólares nada más les digo que después de unos días de que cambie ese dinero subió el dólar y entonces si lo hubiera cambiado en ese momento me hubiera generado unos 5 pesos más aproximadamente pero eso no importa no este para eso hago este vídeo para que mucha gente sepa cómo cambiar y ya para saber en qué momento hacerlo tú puedes buscar más información financiera en otros sitios web y ya está listo